Recién escuchábamos la charla de Sergio Massa en Telenoche con Edgardo Alfano. Interesantísimo. Por supuesto, queda mucha tela para cortarlo. Tenemos a Juan Negri en línea, analista político. Juan, qué placer escucharte. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Gracias por el contacto. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás analizando todo esto desde el domingo? ¿Cómo ves el futuro cercano en materia política? Bueno, muy sorprendido. La verdad es que las elecciones argentinas no dejan de sorprender. Siempre hay algún lugar para la sorpresa, para lo que uno no esperaba, para lo que las encuestas no percibían o no percibían del todo. Si en la primera vuelta fue muy buen desempeño de Millet, todos imaginábamos que iba a ser muy competitivo, eso estaba claro, pero nadie que iba a salir primero, muy poquitos. También imaginábamos, me parece, me incluyo que a Millet iba a ir mejor en esta primera vuelta, en la primaria, que iba a sumar algunos votos, que el efecto ganador iba a jugar un rol positivo para él, pero lo que vimos, mirando los números, mirando muy claramente los números de participación, los números de transferencia de votos, lo que se ve es que se benefició poco del nuevo flujo de votantes, y generó este reto sorpresivo que hace mucho más competitiva la segunda vuelta. A priori yo imaginaría que Sergio Massa, como ministro de Economía, con esta economía tan en problemas, la iba a tener muy complicada, pero hoy la probabilidad de que sea presidente empieza a ser más alta. Así que bueno, sorprendido y tratando de entender qué fue lo que pasó y qué es lo que va a venir. ¿Vos sabés que yo miraba, sin ser analista político ni mucho menos, simplemente un periodista que recorre el conurbano y las calles de manera diaria, voy a los lugares profundos del conurbano, entonces bueno, voy charlando con la gente, y por supuesto también tengo mis contactos y obviamente mis conocidos dentro del mundo de la política. Me decían que esto es parte de una construcción política, por eso quiero tu opinión. Al oficialismo le conviene, por supuesto, competir contra Milley y no contra Patricia Bullrich, y que en las PASO en realidad se orientó el voto de la militancia, por supuesto, y de ciertos espacios hacia Milley para darle fuerza al rival con el que querían competir. ¿Vos creés que hubo algo de eso? Yo creo que hubo algo de eso. Creo que hubo una mirada estratégica de parte del justicialismo sobre el rol que podía jugar la Libertad Avanza en dividir el voto opositor. Creo que hay evidencia circunstancial de eso, es decir, algunas evidencias con más fuerza que otras, por ejemplo, se habla mucho de las listas, se habla mucho de las listas de la Libertad Avanza llenas de dirigentes de segunda línea masistas, etc. Pero también si uno mira con cuidado, también encontrás, cambiemos, es decir, Milley armó las listas con lo que encontró, básicamente, montones de personas que se subieron a ese tren, oportunistas, tipos más convencidos, hay como una variedad ahí, pero también hay gente que venía del macrismo, eso quiero decir. Pero sí me da la impresión de que en darle aire a Milley, en subirlo al ring, de hecho, la primera persona que lo hace claramente es Cristina Fernández de Kirchner, ella es la primera que me parece que se da cuenta de que ahí, cuando ella hablaba de los techos y los pisos, digo que ahí hay una... la única manera de que el peronismo le fuera bien en un contexto tan malo, de un gobierno tan malo, era jugar a maximizar ese piso frente a un candidato como Milley. Y yo creo que también tenemos evidencia circunstancial, hay gente que, ah, digo, no pruebas fehacientes, creo yo, pero de que hubo incluso financiamiento, ¿no?, de la política por parte del masismo, digamos, o del peronismo hacia Milley. Así que yo creo que si todo eso es cierto y hay evidencia de que es así, es una jugada realmente estratégica muy exitosa. Dicho eso, también hay que decir que Juntos por el Cambio es una campaña muy mala, ¿no? Que es el gran hecho de la elección. Malísimo, malísimo. El gran hecho de la elección es Juntos por el Cambio. O sea, es más sorprendente que Milley, más sorprendente que Massa, en realidad es Juntos por el Cambio. Juan Negri, ¿cómo te va? Raúl Vasquez te saluda, es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, quería sumar justamente a esto último que estás diciendo, ¿no?, porque obviamente yo coincido y de alguna manera está claro que es muy posible que esta construcción de Milley haya sido hija y consecuencia tal vez de una mirada global y de una manera de hacer política que me parece demostró una vez más que la oposición, por lo menos esta oposición, está en el jardín de infantes de la política, ¿no? Yo no pensé que iban a ser tan ingenuos y que al mismo tiempo esta ingenuidad sumada a la mezquindad, por ejemplo, regalar como regalaron la provincia de Buenos Aires, generó esto que hoy estamos viviendo. Implosiona, evidentemente, Juntos por el Cambio. Ahora, ¿implosiona el PRO también? ¿Vos cómo lo ves? Sí, creo que hay también, no solamente al interior de Juntos por el Cambio, sino que al interior del PRO también hay, parece haber muchas tensiones. El PRO era una construcción en su momento que aglutinaba dirigentes provenientes de distintos sectores, incluso algunos del peronismo, y me ha sumado a, si se quiere, los liberales puros, para llamarlo así, los tipos mucho más convencidos de una idea económica, y yo creo que la aparición de Milley lo pone en tensión. Y concuerdo mucho con esto del jardín infante, ¿no? Es decir, está bien, es verdad que con el día de lunes es un poco más fácil, pero la verdad es que Juntos por el Cambio mostró mucha ingenuidad en relación a cómo enfrentarse con el fenómeno Milley, ¿no? Es decir, tenía motivos para sospechar que el peronismo iba a ser el principal beneficiado de esto, y sin embargo reaccionó de la peor manera posible, ¿no? Es decir, una interna bastante sanguinaria. Creo que sí, y como decís vos, digo, si hubiese hecho un poco mejor los deberes, hasta creo que ganaba la prensa de Buenos Aires, posible entre el Pienso de Córdoba, es decir, podría haber salido fortalecido, es decir, junto con el cambio podría haber tenido hoy un presidente con mayorías parlamentarias, apoyo territorial, es realmente muy sorprendente. Sí, sí, por eso te digo que hubo una construcción política muy pero muy inteligente, no solo lo ha volteado en una pelea de Vox, sino que me da la sensación, Juan, y no sé si coincidís, que el daño al sector es terrible. O sea, si eventualmente Massa consigue ser el próximo presidente de la Nación, va a tener, por supuesto, una fuerte oposición, pero fragmentada. Para mí ya la UCR ya lo está diciendo a los gritos, que se va de punto por el cambio, y allí empieza a aparecer diferentes sectores que, claro, cada uno por su lado no hacen ruido, pero, digamos, no le mojan la oreja al gobierno. Sí, sí, definitivamente, obviamente, eso también creo que es un problema. En Argentina, en todos los países del mundo, en realidad, el sistema político funciona mejor cuando tenés una oposición más o menos fuerte, y yo creo que la desestructuración de Juntos por el Cambio es una mala noticia para el funcionamiento en general de la política argentina, ¿no? Es decir, este... Y de hecho, digo, si miro para atrás y pienso en el quillerismo, los años del quillerismo, los excesos, digo, donde yo creo que se perdió un poco el carril, también tienen que ver con un contexto de fragmentación de la oposición muy fuerte. La libertad de avanza no está en condiciones, creo yo, tampoco de hacer una construcción política de largo plazo. Yo no veo a mi ley ni con las habilidades políticas ni con las habilidades personales como para armar algo. Lo veo como algo muy efímero, lo veo como algo que, si no llega a ganar, va a tender a desaparecer su liderazgo. No esas ideas, necesariamente, pero ese liderazgo. Y sí, junto con el cambio, digo, ya la cohesión cívica, por ejemplo, se manifestó prescindente en la segunda vuelta, los socios principales, junto con el cambio, la UCR, el PRO, obviamente, se juntan por separado, es decir, ni siquiera hay una mirada para empezar integral, es decir, sería muy raro, yo me sorprendería mucho, podría pasar, la verdad que en Argentina a veces la política sorprende, pero sí, si junto con el cambio continúa junto luego de esta coyuntura, ¿no? Hace poquito, bueno, desde el domingo, obviamente uno viene analizando y con distintos analistas tratamos de comprender de alguna forma esto que ha sucedido y que viene sucediendo inclusive desde una sorpresa, unas sorpresas en las PASO también, ¿no? Escuché por ahí, me gustaría saber tu opinión, que de alguna manera es posible que juntos por el cambio o lo que queda de él, o el PRO, o la oposición, que es en manos de Macri y tal vez de Patricia, hay que ver qué sucede en esta conferencia de prensa posterior a la reunión que han tenido, tal vez quieran, digo, ser segundo de un rival conocido, y seguir ubicándose dentro de la facción política que de alguna manera representa a la República, representa la lucha contra el kirchnerismo, contra la oposición y contra algunos avasallamientos que genera el peronismo y el kirchnerismo, digamos, sentirse cómodo en su rol y que eso de alguna manera implicaría una suerte de me corro de lo que está sucediendo con la posibilidad de apoyar a Mila y vos, ¿qué pensás de eso? Creo que sí, creo que está claro que hay sectores que en Juntos por el Cambio que prefieren esa opción, ¿no? Es decir, que Mila es un límite que no están dispuestos a cruzar, me da la impresión de que en general los tipos que tienen más rodaje en la política lo entienden de esa manera, los sectores yo llamaría más ideologizados son los que parecen estar más inclinados hacia Mila y obviamente el expresidente Macri sería uno de esos y definitivamente me da la impresión de que para varios de la eventual oposición como decías vos, ¿no? Es decir, ser oposición del peronismo es algo a lo que estamos acostumbrados están acostumbrados y se sienten más cómodos Así que yo creo que apuestan a esa continuidad Dicho eso, me parecería un error minimizar lo que pasó con Mila Es decir, aún si Mila pierde hay una señal muy clara de que hay algo que está funcionando mal en la política de que hay un importante segmento del electorado que está harto de los partidos políticos tradicionales y que quiere un cambio Entonces, yo no creería si fuese político tradicional que la derrota de Milay en dos semanas es el fin de esto Es decir, estos procesos como vimos en Brasil como vimos en Estados Unidos son procesos de largo plazo y esto se va a volver a manifestar políticamente Seguro ¿Y ahora qué pensás? Porque también hay otra postura que me parece atendible Lo analizamos ayer Algunos plantean inclusive que la mejor forma de derrotar al kirchnerismo es votar a masa Porque en definitiva si votás a la oposición Milay en este caso estarías dándole entidad a las bases kirchneristas respecto de lo que plantea Milay Mientras tanto la idea de votar a masa plantea una suerte de bueno, nacimiento del masismo o llamémosle como lo quiera pero en definitiva su protagonismo va a ser mucho más fuerte de lo que es hasta ahora ¿Qué piensas respecto de eso? Sí, creo que sí o sea históricamente estamos acostumbrados a momentos de tensión en los cuales el peronismo resuelve su liderazgo en algún momento algunos me incluyo parcialmente pensamos que Alberto lo podría encabezar pero claramente eso no funcionó mirando para atrás tal vez era obvio que no iba a funcionar Alberto es un tipo que no tenía ningún tipo de seguimiento personal propio ni armado propio masa distinto masa es masa es un dirigente con trayectoria propia con anclaje territorial propio este con es decir tiene la materia prima como para hacer masismo ¿no? entonces yo creo que efectivamente masa está dispuesto a hacer una renovación dirigencial ahora no creo que sea tan fácil el kirchnerismo mantiene estructuras sólidas en la provincia de Buenos Aires es decir ese proceso no creo que sea tan tan fácil de resolver si me parece que el kirchnerismo algún tipo de ejercicio de veto va a intentar va a intentar imponer ¿cina está totalmente terminada para vos? ¿Cristina? sí bueno su edad y sus ganas me parece que ya la es decir lo que misma ella transmite la ha mostrado más afuera que adentro yo no creo que sea alguien que se vaya a dedicar a la jardinería si esa es la pregunta es decir me parece que va a intentar seguir influyendo etcétera pero definitivamente ya no tiene y no va a recuperar el ascendente político también va a depender de cómo le va masa un masa exitoso un masa que logra cambiar las variables de la economía más o menos rápido es decir para decir algo digo no sé un eventual masa presidente que a fines del 2024 por decir algo encaminó un poco la cosa baja la inflación y el tipo es popular es sin dudas el fin de Cristina como persona influyente si eso no pasa digo habrá un rol más para jugar creo que además Cristina tiene un problema es decir que nunca logró consolidar sucesores que respondan a su línea y que sean electoralmente populares porque Máximo Kirchner es un líder muy impopular la verdad es decir incapaz en general de construir algo sólido al interior del propio peronismo tampoco es un líder muy aceptado con lo cual Cristina además es eso digo ese movimiento ese cristinismo quedó un poco huérfano y Kicillof también quiere hacer otra cosa tampoco es un seguidor a ciegas ¿no? es muy posible que bueno esto no sé si será así porque estamos esperando ahora a las 12 una supuesta conferencia de prensa de Bullrich pero digo la posibilidad de que Patricia Bullrich esté en un eventual gobierno de Milley o que haga un apoyo concreto de su campaña para el Volotash que hasta el domingo recordemos era un salto al vacío Milley ¿no? y se han dicho de todo ¿eso qué es? ¿eso es pragmatismo? ¿eso es política? ¿o eso es me olvido de mi dignidad y veo qué hago? bueno me parece que hay muchos dirigentes políticos que realmente digo como funciona es supervivencia política ¿no? es decir ver dónde en un contexto de incertidumbre a dónde pueden a dónde pueden recalar en algún momento yo estoy muy interesado en ver qué dice Patricia Bullrich a mí me da la impresión de que en algunos sectores del PRO la animosidad con masas muy alta sobre todo Macri por ejemplo es decir uno podría pensar que hoy sumarse a Milley tiene menos sentido que ayer porque hasta hace dos semanas parecía que iba a ser el próximo presidente hoy la probabilidad de que Milley sea presidente es un poco más baja entonces en ese contexto uno podría pensar que para Macri es mejor no sumarse ahora a un milleísmo de capa caída pero yo creo que las diferencias personales con masas son muy altas entonces me da la impresión de que la apuesta de varios del PRO sí efectivamente un poco por pragmatismo respondiendo un poco la pregunta va a ser irse con Milley ¿crees en un resurgimiento de la histórica UCR una reconversión en ese sentido? creo que es difícil creo que va a tener que encontrar su lugar hay que ver cómo se reconfigura el sistema político me parece que si existe Milley para la UCR va a ser más difícil porque la UCR también canalizó durante buena parte de su historia pero también el tradicional voto antiperonista si si Milley sigue existiendo los incentivos de la UCR para para quedarse cerca del peronismo es decir si el nuevo clivaje si el nuevo clivaje es casta-anticasta la UCR va a quedar del lado de la casta ¿no? y entonces no sé si ahí va a quedar demasiado pegado al peronismo y le va a costar encontrar un perfil propio dicho más claramente yo creo que a la UCR le conviene que Milley desaparezca y volver a canalizar el tradicional voto antiperonista argentino oponerse al peronismo y no quedar tan cerca esa es mi impresión y para eso necesita que Milley no esté dicho eso tiene hoy dos variables clave que por primera vez en mucho tiempo una es un anclaje territorial que creo que es el mejor en 25 años o sea yo no sé cuánto hay que remontarse para encontrar tantos gobernadores radicales o filos radicales o que podrían sumarse al radicalismo y después el divorcio del PRO es una oportunidad el PRO históricamente ningunió mucho a la UCR a nivel nacional y ahora tiene la oportunidad de tal vez barajar de nuevo yo alguna vez planteé que Sanz alguna vez tendría que explicar esto que hizo con el radicalismo pero bueno capaz que es tarde a ver uno parece que las cuentas parecen sencillas y yo no sé si es así o no por eso te consulto porque a simple vista a muy simple vista y casi a ojo de buen cubero uno dice bueno la gente ese 7% de Schiaretti tal vez un 2 o un 3% de la izquierda ahí tenemos un 10% seguramente 3 o 4 puntos de los radicales o de los larretistas cuyo límite es Milley le dan ya más de un 50% esto es esto es así parece tan sencillo o no 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 yo no creo que sea tan sencillo yo creo que la elección es mucho más competitiva de lo que parece a primera vista creo que Massa tiene claramente muchísimas probabilidades muchísimas más probabilidades de las que yo y mucha otra gente anticipaba y él mismo creo sí sí creo que él tenía confianza evidentemente pero digo si uno al inicio de este ciclo electoral pensaba en la situación económica el lastre que era para Massa la economía incluso el ruido cambiario que hubo hace 10 días nada más es decir la verdad es que Massa ha hecho ha sacado agua de las piedras no hay que perder de vista el mínimo histórico del peronismo vuelvo a decir algo es decir es más sorprendente juntos por el cambio que lo que obtuvo Massa pero dicho eso Massa ha hecho una campaña muy buena etcétera pero yo creo que hay muchos votantes de Milley que es un votante borila y que ese voto yo no sé si va a Massa es decir yo creo que la elección está más peleada de lo que parece a primera vista dicho eso sí Massa tiene mucho más probabilidades de ganar de las que yo imaginé al principio de este ciclo electoral sin duda Juan Negri es interesantísimo poder charlar con vos y pensar la Argentina que se viene abrazo grande un abrazo grande gracias hijo gracias 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 gracias